Esto es Plusquambellium. Gracias a los que se han suscrito al canal, y para quienes aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Luego de que el cúter de la guardia costera de los Estados Unidos James WMSL 754 arribara al puerto de Buenos Aires el día 29 de abril del año 2024, el día 5 de mayo del mismo año, el patrullero de la prefectura naval argentina Dr. Manuel Mantilla GC24 y el cúter de la guardia costera de los Estados Unidos James realizaron un entrenamiento conjunto en alta mar sobre control de los espacios marítimos y vigilancia de las tareas de pesca a 235 millas náuticas alrededor de 378 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. El adiestramiento conjunto incluyó la realización de maniobras de embarco y desembarco de dotaciones de presa con el empleo de embarcaciones auxiliares y movimientos de aproximación y abordaje marítimo. El cúter de la guardia costera de Estados Unidos James empleó su LRI-2, siglas en inglés de interceptor de largo alcance 2, una embarcación de 10,67 metros de eslora aproximadamente, la cual fue utilizada para transportar personal hacia y desde el buque patrullero Mantilla de la prefectura naval argentina, en donde ambas tripulaciones policiales a bordo del Mantilla analizaron tácticas de aplicación de la ley marítima y procedimientos de abordaje en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Finalmente, las tripulaciones policiales posaron para una fotografía a bordo del cúter de la guardia costera de los Estados Unidos James. Para culminar, los dejo con un vídeo en el que podrán observar al cúter Storm WMSL 758 de la misma clase Legend a la que pertenece el cúter James, desplegando y recuperando al interceptor de largo alcance 2, una de las tres pequeñas embarcaciones transportadas a bordo de estos cúteres. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete